El personaje en Noticias Casa de Nariño en Línea. De 912 mil vacunas de AstraZeneca a nuestro país a través del mecanismo COVAX. Señor ministro, como siempre, viceministro, como siempre, muchas gracias por atendernos. Hablemos de este importante lote de vacunas que llegó al país y del cronograma que viene para la entrega de vacunas en todo el territorio nacional. Como siempre, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Lodoban, a todos sus compañeros de trabajo y un saludo para todos los colombianos. Efectivamente, este fin de semana ingresaron 912 mil vacunas que con el millón de vacunas que ingresan este día martes de la farmacéutica Sinovac y los 549 mil que ingresan de la farmacéutica Pfizer suman un total de más de dos millones de vacunas destinadas a seguir este plan de vacunación. La segunda dosis y terminar el personal de salud de primera y segunda línea que aún nos falta. Seguir con la vacunación de 65 y más años. Con esto esperamos alcanzar coberturas importantes. Recordar que ya tenemos coberturas del 85 por ciento de personas mayores de 80 años de más del 95 por ciento de personal de salud. Y vamos avanzando aceleradamente en otros grupos. Carlos Fernando Leve, le escucha el señor viceministro. Viceministro Moscoso, muy buenas tardes. Quiero preguntarle acerca de la tranquilidad y el mensaje que usted como funcionario del Estado debe darle a todos los colombianos en muchos temas. No solamente porque estamos en el pico más alto de la pandemia a lo largo de este año largo ya que llevamos con ella en el mundo, sino por el tema del oxígeno. Por supuesto, el gobierno nacional está tomando medidas para reducir a cero los aranceles a la importación de oxígeno por el incremento en varias ciudades y obviamente por el tema de la responsabilidad ciudadana. ¿Qué mensaje le puede entregar usted a los colombianos de que estamos trabajando a tiempo, se están adoptando las medidas al respecto para estar tranquilos? ¿Usted tiene confianza? Además, Carlos, porque se confirma que ya mañana llega el millón de vacunas de Sinovac. Exactamente. Carlos Fernando, efectivamente estamos en un momento muy complejo de la pandemia. En este momento tenemos la más alta ocupación de unidades de cuidado intensivo. Tristemente, la Semana Santa nos está pasando una factura no adecuada. demasiadas reuniones y visitas de orden familiar donde estamos encontrando el mayor foco en este momento de contagios. Contagios tristemente que 12 días posteriores generan el ingreso a una unidad de cuidado intensivo, las cuales en promedio duran alrededor de 14 días. Ese es el momento dramático que estamos pasando. Estamos pendientes de la evolución sobre los segundos contagios que esto pueda determinar. Se han adoptado todas las medidas para disminuir el contagio, para disminuir las transacciones, las interacciones, para disminuir la movilidad. Pero esto es una enfermedad de comportamiento ciudadano. Las medidas que tomemos las autoridades pesan uno contra diez, que son las medidas que toman los que tomemos todos como como ciudadanos, como como persona. Esta mayor ocupación de unidades de cuidado intensivo genera algunas alertas. Y como lo mencionaba, la alerta del oxígeno es una alerta importante. Hemos venido trabajando desde que se generó este incremento importante de casos con la cámara de la ANDI de gases. Estamos optimizando el proceso de disponibilidad de oxígeno, convirtiendo oxígeno industrial para uso industrial, convirtiéndolo para uso medicinal. Igualmente, trabajando en la importación de oxígeno, en activar algunas plantas que estaban cerradas en el país. Y asimismo, el montaje de nuevas plantas productoras de oxígeno. Venimos avanzando fuertemente en este aspecto y un mensaje de tranquilidad, pero también de responsabilidad. Porque es claro que si todos los ciudadanos no adoptamos las medidas que nos corresponden, ninguna unidad de cuidado intensivo en ninguna parte del mundo, ni ninguna capacidad de oxígeno va a ser suficiente. Entonces, esto tenemos que acompañarlo de medidas de fortalecimiento de la capacidad instalada, de medidas gubernamentales para minimizar los contagios, pero también de medidas individuales que minimicen el efecto de esta enfermedad. Señor Viceministro, también hay que destacar ese pronunciamiento que hacía este fin de semana la comunidad internacional con la llegada de las vacunas de AstraZeneca. Pues tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea, pues de alguna manera destacaron los esfuerzos de Colombia para acelerar la vacunación y por supuesto para mantener los compromisos que se adquirieron con el mecanismo COVAX. Sí, las vacunas de AstraZeneca, como lo ha dicho el gobierno nacional, son vacunas seguras y vacunas eficaces en este momento destinadas a la vacunación de la población de 65 y más años que invitamos, aceleren su proceso de agendamiento. Si no lo han llamado, invitarlos a que usen este proceso y se comuniquen con su EPS, con su IPS para tener el agendamiento. Los mayores de 70 años que no han sido llamados pueden igualmente hacer este uso o presentarse en los puntos de vacunación sin ninguna restricción. Y vamos avanzando y esperamos rápidamente poder dar inicio también a la población de 60 a 64 años, con lo cual daríamos inicio a la totalidad de la primera y segunda etapa de este plan de vacunación. ¿Pronto se espera ese inicio de esa etapa, Vice? Sí, prontamente. Esperamos que culminemos el agendamiento de las pacientes de 65 a 69 años, proceso que se está adelantando en esta semana y una vez se vaya agotando este agendamiento y vayamos mirando y observando las coberturas, el gobierno evaluará y determinará el momento de dar esta apertura. Viceministro, está convocada para mañana marchas en diferentes ciudades del país y el llamado paro nacional. ¿Qué llamado hace el gobierno nacional? Pues por supuesto los ciudadanos con este tema, porque se van a presentar aglomeraciones. Para el 28. Para el 28, el miércoles, perdón. Y ese es justamente el vehículo por donde viaja el virus. Sí, yo creo que el país está expuesto en un momento muy complejo. Primero, producto del comportamiento de todos nosotros como ciudadanos, un comportamiento que tenemos que reconocer a veces no ha sido el adecuado, pero también estamos expuestos a una serie de cepas o de variantes que generan una mayor transmisión. Ese tema con una circulación de virus importante y adicionalmente con una ocupación importante de unidades de cuidado intensivo en muchas ciudades donde tenemos unos niveles de ocupación muy altos, pues se convierte en un factor de transmisión exponencial y para el riesgo, no solamente para los marchantes, donde con una velocidad de transmisión mayor puede generarse una mayor cantidad de contactos, de contagios, pero no solamente a ellos, de luego cuando regresen a sus núcleos familiares y a sus comunidades generar una cadena y una cadena que nos afecte a todos. O sea, este es un efecto complejo, entonces yo la invitación que damos, yo creo que el derecho a protestar es un derecho que podemos usar, pero que podemos usar en unos momentos en los cuales no nos afecte severamente a las personas que marchan, pero también a todos los colombianos y nos genere una dinámica que nos traiga complicaciones muy grandes. Pues doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos en el noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al señor viceministro, pues ahí está Carlos Fernando, me quedo obviamente con esta respuesta final del señor viceministro sobre pues esta convocatoria que están haciendo para marchar y pues está diciendo el mensaje muy claro, evitemos las aglomeraciones y sobre todo van a la marcha y después se devuelven a la casa, imagínense la repercusión que tiene. A seguir llenando las UCIs, porque no es un juego, el virus se está expandiendo, hay confirmación de cepas o mutaciones más contagiosas, el mismo virus está siendo así y pues la irresponsabilidad ciudadana sigue, porque mira este fin de semana las fiestas clandestinas en todo el país, siguen las fiestas, de verdad es como preocupante el tema porque parece que a la gente no le importa, no le importa. Pues ahí está esta importante declaración del viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea y el tema del oxígeno que no se nos vaya a nos es fundamental. El gobierno trabaja para que exista la importación sin aranceles y un tema importante que nos confirmó acá el viceministro, el oxígeno industrial se está transformando en oxígeno médico, aquí hay muy buenas empresas que fabrican o tienen esa distribución de oxígeno industrial, se está haciendo esa reconversión, por supuesto con un trabajo dedicado y también la importación para que no falte oxígeno en ninguna UCI en Colombia. Y un último punto, se va a acelerar obviamente la vacunación. Sí, importante, mañana como usted lo indicaba llega al millón de vacunas de Sinovac, se suma las 912 mil que llegaron de AstraZeneca, las más de 549 mil de Pfizer, así que son 2 millones 450 mil dosis nuevas que llegan para acelerar mucho más el Plan Nacional de Vacunación. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. Casa de Nariño, la casa de las vacunas y laantine Ngocles. Casa de Nariño en Irene rolls Huawei BL aan mi Gracias por ver el video.